SACOLÉ Una chica está llorando al oír esta canción Porque vive recordando y pensando en su amor Cuando llama a la radio, dice señor lo puto Quiero oír esta canción que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más Porque por las noches reñía con el que no volverá Esta historia la conozco, dice señor lo puto Porque muchas tías lloran al oír esta canción Cuando llama a la radio, dice señor lo puto Quiero oír esta canción que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más Porque por las noches reñía con el que no volverá Esta historia la conozco, dice señor lo puto Porque por las noches reñía con el que no volverá Porque muchas niñas lloran al oír esta canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!